Colombia figura en la lista de los 11 países con mayor pérdida de superficie forestal y de acuerdo con un informe de la Fundación Natura, en 2016 se perdieron 178.597 hectáreas de bosque. La cifra fue revelada por la Fundación Natura y la Universidad de los Andes en el marco del foro La Deforestación, Consecuencias y Retos, que tuvo como objetivo sensibilizar a la sociedad del impacto al medio ambiente que deja la pérdida de bosques, una realidad que requiere acciones urgentes para su protección. En 2016 se deforestaron en Colombia 178.597 hectáreas de bosque, un aumento considerable frente a las 124.035 reportadas en 2015, lo que convierte a este país andino en uno de los 11 con mayor pérdida de superficie forestal en los últimos 25 años. Para la Fundación Natura, los bosques nativos cumplen un papel fundamental. La deforestación no solo acaba con las especies vegetales, también afecta al suelo, ya que éste queda expuesto a los cambios del clima, pero aunque estos demoran cientos de años en regenerarse, la plantación de especies propias de esos ecosistemas facilita el proceso. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.